Las 7, las 6 en Canarias y para celebrar los fieles difuntos, pues hoy tengo yo difunta la garganta que vamos a ver si aguantamos. En fin, saben que hoy es un día que empieza a celebrarse desde San Odilon de Cluny. Cluny es un abadía que han rehecho porque como todos los bárbaros franceses en la revolución quemaron todo, rompieron con martillos la cara de todos los santos que estaban esculpidos en los tímpanos de las iglesias. Esta es la revolución francesa que algunos dicen que es la razón, las luces, las luces que querían pegarle fuego a todo. Gentuza. Bueno, pues ahí empezó a celebrarse este día de los fieles difuntos y a partir del 16, pues ya se pasó del 1 al 2, que era una tradición. Bien, y ahora, como yo no quiero quemar esto, porque esto está delicadito, está más o menos como Simeone, el Atlético de Madrid, pues entonces, ¿nos puedes dar todo el tiempo, Rosy? Claro que sí, y bueno, y no hay muchas novedades, Federico, que te digas, has visto las imágenes, este puente de la gente bañándose en la playa, disfrutando. Sí, encima, llevo acatarrado y... Sí, bueno, pues... Pues te digo una cosa, el pasado mañana en mi pueblo ya estamos bajo cero, ¿eh? Bueno, pues de momento no dais... Y además es madriillo. De momento no dais la mínima, ¿eh? Ah, no, no. Además, que Leo nos lleva a la delantera. No, no, tú hablas de la capital. Ah, pero eso es otra civilización. Bueno, te cuento que hoy va a haber chubascos en algunos puntos de Galicia y de la Comunidad Valenciana, también en Baleares, y en el resto de España, como les decimos, los cielos poco nubosos o despejados. En el centro peninsular en Madrid, bueno, lo habrán notado, algo de fresquito, pero bueno, temperatura de momento llevadera, 11 grados. Hoy alcanzaremos una máxima de 20, es decir, una jornada muy parecida a la de ayer en el centro peninsular. La máxima, y esto ya sí que es una pista de lo que viene por delante, ¿verdad? De que estamos acercándonos al invierno, Santa Cruz de Tenerife, 27 grados. Máxima en Canarias, frío, invierno. Y la mínima, como te decía Federico, León, capital, un grado. Oye, esto ya es una mínima mínima, ¿eh? Sí, sí. Estamos a, nada, un par de días, yo creo que el viernes es cuando ya toca un bajo cero. Bueno, pues así está el tiempo. Bueno, y vamos con Rosana Alveda y Vanessa Vallecillo a contarles, pues, los dos aspectos de lo que está pasando. Hay una cuestión muy de fondo, primero vamos a hablar de lo de los jueces. Hay un problema de que los políticos corrompan a los jueces, y es que los jueces están locos porque los corrompan los políticos. Y además les gusta más la política que un tonto matiza. Nunca ha habido tantos jueces como ahora en ningún gobierno. Afortunadamente para el pasado y desafortunadamente o infortunadamente para el presente. Porque si hay alguien que no respeta la justicia son los jueces. No, usted, oh, exagera usted. No, 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 no. De, si quieren ustedes, el Tribunal Superior de Justicia Regional para abajo, de acuerdo. Ahora, de ahí para arriba, todos políticos. Es que además, si no eres político, no culebreas, no asciendes. Hoy es verdaderamente penoso ver al asesino de Montesquieu, como llaman así, lo llaman los jueces. Mira, el que mató a Montesquieu, que es Sciol. Sciol está en el Constitucional, como yo podría estar en el Barça, para hundirlo. Es el hombre que mató a Montesquieu, su voto fue decisivo para la ley orgánica del Poder Judicial del 85. Y luego para hacer constitucional lo que no es constitucional, bueno, la chapuza habitual. Y ahora quieren hacer constitucional que el gobierno haga lo que le dé la gana con los jueces. Pero si es que son ellos, el Sciol, la Ballester, pero si es gente de extrema izquierda. Por Dios, que no digamos más progresistas. ¿Cómo va a ser progreso acabar con el Estado de Derecho? Izquierdistas, de extrema izquierda, porque son de extrema izquierda. Y además nacionalistas, o sea, separatistas. Y con ese material humano, fungible, aunque hay una minoría que se sigue resistiendo, a espaldas del Partido Popular, hoy hay una encuesta piadosa en el diario El Mundo, pero que no esconde lo fundamental. Que es que el Partido Popular ha hablado, no solamente con una evidente mala fe, traicionando a sus electores, sino además con una absoluta y profunda estupidez. Fejó pasa por listo, porque es gallego y porque se calla. Pero sus hechos hablan por él. Si alguien cree que la imagen de un partido ganador, la dan González Pons y Cuca Gamarra, ese alguien tiene que ir al psiquiatra. O sea, ese alguien está muy mal de la cabeza. O éste piensa que estamos en una aldea orenzana, Ospeares, que es su pueblo natal. ¿Cómo será su pueblo natal, que está dividido entre cuatro municipios? Es una cosa rarísima, realmente. Pero Fejó es más raro todavía. Él cree que llegar a la Moncloa con este animal enfrente es gratis, que es fácil, que basta dejar a Cuca para que no haga nada, que basta poner a González Pons, que es la viva imagen del chocolate de desecho. Pero, ¿en qué cabeza cabe? Ayer hacía una entrevista con González Pons, que era para echarlo del partido. No digo de España, ¿verdad? Porque, en fin, tiene familia y eso, pero... Pero, ¿en qué cabeza cabe? Yo decía el lunes, y repito hoy en el diario El Mundo, que el problema que tiene Alberto Núñez Feijóo es que no tiene un grupo dirigente. Cuando uno llega, aunque llegue de Galicia mandando... Vienes de un balneario. La política en Galicia, cuando llevas cuatro mayorías absolutas, no es política, es sesteo. Llegas aquí, donde vamos, aquí es que el virus se come la bacteria. La bacteria, los virus. Los toreros a los futbolistas, los futbolistas a los cantantes. Y así sucesivamente. Llegas a Madrid, donde hay política de verdad, donde las cornadas son de verdad, las eliminaciones son de verdad. Y aquí no hay siesta, aquí no duerme nadie. Bueno, yo duermo, pero porque no duermo por la noche. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que no tienes partido. Porque un partido es la dirección del partido. El aparato, pues muy bien. Pero, ¿quién es el segundo de Feijóo? Lo digo por curiosidad. Ahora, ¿es Bendodo o es Tellado? Tellado es el que se ha traído de Galicia. Que no es el número dos, pero todo el mundo sabe que es el número dos. Y entonces, ¿Vendodo qué es? Era el número dos de Moreno Bonilla, se lo trajo, pero no es exactamente el número dos de Feijóo. Y entonces, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué? Pero realmente creyó Alberto Núñez, como le llamaban antes de ser Feijóo, ¿Realmente creyó Alberto Núñez que se hereda el poder con estas fieras en frente? Con la ETA, los golpistas catalanes, los comunistas y además Sánchez. Pero, ¿en qué lotería cree que le ha tocado esto? Llegó de rebote, llegó en andas, porque quisieron matar a Ayuso y la gente se rebeló en defensa de Ayuso y tuvieron que tirar por la ventana a Teodoro, que por cierto no lo ha tirado, le paga casi 7.000 euros al mes. Y ya explicarán por qué. O sea, Cayetana no puede hablar en el Parlamento, habla Cuca, que es como si hablara en una pared. Y encima está Teodoro cobrando. O sea, que la actividad parlamentaria es Teodoro cobrando y Cuca, no se le puede llamar a eso, hablar. Cuca repitiendo los argumentarios que crea, no sé quién crea esos argumentarios, pero es igual. Si lo dice Cuca, aunque dijera que es el día del juicio final, la gente pensaría, no hagas caso. Pero la actividad del Parlamento es un escaparate de las intenciones del líder. ¿Y qué es lo que ahora ya podemos decir del líder? Pues que el líder no se ha enterado de en qué campo juega. Esta es la cuestión. ¿Tiene remedio? Claro que tiene remedio. Si quiere enmendarse. Ahora, ¿quiere enmendarse? ¿A qué viene entrevistarse con Nortuzar? ¿A qué viene ahora lamerle las botas al PNV? ¿A qué viene? Excepto por aquello de aquí mando yo y hago lo que me da la gana. Pues no, señor. Usted hará lo que le manden los electores. Y si no, se volverá tranquilamente, o no tan tranquilamente, a Santiago. Bueno, a Santiago tampoco. Se volverá a su casa. Es tan sencillo como eso. Hay un año para las generales. O se refuerza Vox y se enmienda el PP, o tenemos Sánchez para los restos. Tan sencillo como eso. Y el que no lo vea, llevamos ya mes y medio con encuestas en la misma dirección. Famoso efecto Feijo. Hay el efecto Feijo. El efecto Feijo es la novedad. Y la novedad pasa rápido y en Madrid a toda velocidad. Pero sobre todo porque entre los jueces hay un soviet judicial que está dispuesto a cargarse la Constitución. Que llegaron para eso. ¿Qué creen? Que un juez que coincide con la Esquerra, o con la banda de Puyol, o con el PNV, o con la ETA, no quiere cargarse la Constitución? Pues quiere, por una razón, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, que es lo que se quiere encargar. Pero ¿qué necesita Alberto Núñez para entender esta cuestión? Pero es que no lo ve. No le han dicho que Siole es el hombre que mató a Montesquieu, que lo dicen los suyos. Lo dicen los jueces. Y de alguien que mató a Montesquieu, ¿qué vas a esperar? ¿Respeto la división de poderes? Pero vamos a ver, otra vez ayer, Sauría González Pons, o sea, buena persona, yo no entro en eso. Pero es una nulidad. Vuelta la burra al trigo. El problema es el delito de sedición, que no se enteran que el problema es pactar con Sánchez. Hoy el ochenta y tantos por ciento de la encuesta del mundo dicen que hace muy bien en no pactar con Sánchez. Les da igual lo que sea, que no quieren a Sánchez. Que es usted, don Alberto, el que quiera a Sánchez, que los votantes de la derecha no, y no hay manera, ¿eh? Quieren saber más que los votantes de la derecha. La misma soberbia del registrador de Mariano Rajoy Bray. Pues no, señor, y si usted le lleva a la contra de los votantes, los votantes le llevarán a la contra de usted y no lo votarán. ¿Quiere usted ser presidente del gobierno, don Alberto? Pues trabaje en esa dirección, trabaje con su base social. ¿Quiere no ser presidente? Vaya contra su base social. No se preocupe, la cosa es sencilla. Es una patología de la derecha, especialmente de la derecha apoltronada. Claro, es que son cuatro mayorías absolutas. Es que el tío lleva doce años, ahí, no sé cuántos años, en Galicia. Y se ha acostumbrado a mandarse una oposición. Pero aquí la oposición es el gobierno. Es el gobierno del psicópata. Es la ETA, son los comunistas, son los golpistas catalanes. Es el PNV, es el PNV, es el PNV don Alberto, el PNV don Alberto. Y además es Vox. Esto parece que no lo entiende. Pues vaya haciéndose la idea. El voto de Vox no va a desaparecer. Es más, sale González Pons, yo digo, agente electoral de Vox. Lo primero que ves cuando ves a Pons, dice, hay que votar a Vox, porque si no, estos enseguida se van al PSOE. Pues si parece un anuncio de Abascal. Bueno, vamos ahora con lo de los jueces, que es de absoluta vergüenza. Hoy escribe Manola Carmen, a Manola, como le llamaban siempre en el PC, un artículo que dice que nada, hombre, que el Parlamento nombre a los jueces. Claro, si es comunista. Es que es comunista. Pero ¿qué creen que son los comunistas? Por los que no creen en la separación de poderes. Hay un solo poder, que es el poder político, que manda todo y ya está. Está inventado, ¿eh? Está inventado, don Alberto, está inventado. Y los que mandan ahora en España son todos así. ¿Cuántas televisiones tiene usted? Ninguna. Tiene media televisión de juguete y otra ultra que juega contra usted, naturalmente. Pero bueno, tiene el 1 o el 2% de televisión. Ya se encargaron ustedes de cargarse cualquier televisión independiente. ¿Cuántas radios hay anti Sánchez de verdad? Esta, cuando toca onda cero, que es onda cero, onda nada, depende, porque está en un grupo ante la 3, a 3 media, que depende. Y es la sexta, la sexta, la sexta, don Alberto, la sexta, le sonará, ¿no? Mauricio, la sexta, Soraya, le suena. Y lo otro ya es directamente La Podre. Lo otro ya es Telecinco y Sálvame, si puedes. Y la 4, que es la sexta con Sacarina. Lo mismo. Y Televisión Espantosa. ¿Y qué? ¿Algo? ¿Han hecho ustedes algo alguna vez, salvo apuñalar a los medios de liberales y de derechas? Nunca nada. Miento. Feijó es el único que, por lo menos a nosotros, fuimos a un concurso. Y sin pedirlo, nos dieron radios. Y tenemos radios en Galicia. O sea, es el único que no... De verdad, el único, ¿eh? El que yo no me puedo quejar. Ni me llamó ni le llamé. Nos dieron y en Galicia se nos oye estupendamente. Yo necesito, como español, que el PP tenga un gran resultado y que Vox tenga un gran resultado. Y entre los dos grandes resultados, lograremos el Char a Sánchez. Y si no, no. Metas esto en la cabeza. Sobran los Buxadez, sobran las Cucas, sobran los González Pons y sobran los inútiles. Tengan ustedes respeto a los electores. Respeten a los que les dan a ustedes de comer. Y muy bien. O sea, no hace falta ir a Vilas para comer bien. En Madrid también, vaya a sustiar a Lardi. Pero no pierdan respeto a los electores. Lo hizo el malvado, siniestro Mariano Rajoy. El que quiera irse al partido conservador, que se vaya. Y el que quiera irse al partido liberal, que se vaya. Y efectivamente, unos se fueron a Ciudadanos y otros a vos. Anda y que te den. Se quedó con cuatro millones de votos, que es lo que recogió Casado. Luego resulta que Casado era el esclavo de Teodoro y Teodoro se había vendido al PSOE. Y repito, sigue cobrando casi 7.000 euros para pintar Ramón y callarse, supongo. Vamos con la corrupción judicial. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial retoman hoy las negociaciones que quedaron aparcadas tras la ruptura entre PSOE y PP. Los miembros del Consejo deben alcanzar un acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Y los representantes de la ley izquierdista han puesto sobre la mesa dos nombres, Pablo Lucas y José Manuel Vandrés. El bloque conservador espera tener una relación de candidatos en los próximos días. Tal y como les cuenta Libertad Digital, el Tribunal Constitucional trabaja también en dos sentencias que desestiman los recursos de PP y Vox contra el bloqueo en el nombramiento de jueces. La ley impulsada el año pasado por PSOE y Podemos impide hacer nombramientos al Consejo mientras no haya renovación. El caso recayó en los magistrados Balaguer y Sciol. En declaraciones en Casa de Herrero, el vocal Juan Manuel Fernández dice que es necesario alcanzar un acuerdo de amplias mayorías. Ante la expectativa de que estos contactos no se van a retomar o se retomaran pasado un tiempo que podría ser perturbador. Para el funcionamiento del Tribunal Constitucional estimamos que es necesario retomar esta cuestión y tratar de llegar a un acuerdo que ojalá sea lo más amplio posible. Pues menos mal que Millán Astrid fundó la legión porque como hubiera esperado al juez, bueno en realidad la legión la llevó Franco también, 130 combates. Bueno, pero esto que quiere decir, que están a lo suyo, que están a lo suyo, que es que no me nombran, que es que no nombran a este, al otro, al de más allá. Que están a lo suyo, mientras los otros, la izquierda está a lo de todos, la izquierda va a zamparse el Estado y aquí cada cirujano con su enfermito, mejor dicho, con su seguro. Ahí es que no asciendo, ahí es que Pepito, que le di yo clase, lo preparé yo y ahora que no asciende, fíjate, llevamos cuatro años de retraso. Cuatro años de retraso en qué, en el golpe de Estado Judicial, por mí puede esperar eternamente. A ver si cae Sánchez y de pronto algunos jueces que ahora están tan panchos a ver si hay algún acuerdo y un poco de masaje tailandés, a lo mejor recuperan un poquito de respeto por la toga. El juez está para hacer cumplir la ley, no para hacer lo que quiera el gobierno. ¿Qué es lo que van a hacer? Dije claramente la ley que es por tercios. Es decir, que se tienen que renovar cuatro de golpe en el constitucional. O sea, se renuevan cuatro o no se renueva ninguno. Pues no señor, ya llega aquí el que mató a Montesquieu y la otra, que no mató a Montesquieu porque la había matado ya a este. Y por supuesto van a decir que muy bien, que nombre a dos el gobierno, ¿por qué no? Vamos con las encuestas. Una nueva encuesta, y van tres publicadas en los últimos días, confirma que las negociaciones PSO y PP han tenido un efecto nefasto para los populares. La de hoy del mundo confirma la tendencia a la baja en intención de voto y lo que es más grave, aunque por la mínima PP y Vox no suman una mayoría. Pasaba lo mismo en el sondeo publicado en el confidencial la semana pasada. Pedro Sánchez y Cicuco Agamarra coinciden en la sesión de control al gobierno. Será el primer encuentro entre el presidente y la portavoz de los populares tras la ruptura de las negociaciones para el órgano de los jueces. Vox bajaría las elecciones con entre 132 y 133 escaños, a 25 representantes de distancia el PSOE con 105 diputados. Vox bajaría hasta los 42 representantes y Unidas Podemos se quedaría con 25. El portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, cree que es hora de que los varones socialistas se retraten con la moción sobre el delito de sedición que su partido llevará a los parlamentos locales y autonómicos. Que los varones territoriales del PSOE, además de hablar en algunas esquinas, lo hagan con luz y taquígrafos votando en los parlamentos autonómicos si o no abaratar el delito de sedición. Si Sánchez se encuentra que sus principales varones le dicen no a abaratar el delito de sedición, tendremos una oportunidad a retomar el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. O sea que estáis locos por volver a arrodillaros. Este chico, Maroto, el de la moto, está cada día peor. Pero, pero, o sea, que vuestra política es esperar a que el PSOE haga vuestra política. Pero vamos a ver, PSOE inútil, que eras inútil en Vitoria, eres inútil en Burgos, en Madrid y en todas partes. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Pero qué dices? Pero, ¿os creéis que esta mamá arrachada del delito de sedición, que os lo habéis cogido a última hora, puede tapar lo fundamental? Que es que aceptasteis negociar la independencia de los jueces, que sean los jueces que nomen a los jueces, que esa es la cuestión de fondo. ¿Pero creéis que somos todos idiotas, Maroto? Hombre, no, el idiota eres tú por tratarnos de tontos a todos, y el idiota es tu jefe, que te manda a decir esta cansada. Yo no quiero ya ver, porque me da no sé qué, no me gusta el tarantinismo, no me gusta ver a la gente echando las vísceras ahí en la pantalla, pero lo de hoy de Sánchez con Cuca puede ser, bueno, una masacre. ¿Pero qué va a decir Cuca? Lo que le digan, ¿y qué le van a decir a Cuca si el partido no se aclara? Si está loco por corromperse y no puede. Y además los electores no le dejan, y el sol lo disfruta. Y llega Maroto y dice que sean los varones, tendremos una oposición. Pues sí, te van a dar mucha oportunidad los varones socialistas, pero de verdad, es que es una cosa. Esto es un partido, es una banda, es una pandilla, es una romería, es la santa compañía que es. Hoy, por ser el día que es, la santa compañía. Porque a este paso, gori gori y adiós, ¿eh? Pueden reaccionar porque hay tiempo, pero como no quieran reaccionar, se los lleva la riada y se los lleva a todos. Bueno, y por último, hay una ministra cuyas leyes son una ofensa al sentido común, al Estado de Derecho y a todo. Se llama Irene Monteirito, porque esta es Rocío, su ídola es Rocío, una farsanta. Pues Irene Montero, por supuesto, depende, depende de quién mate, le parece bien o mal. Exactamente igual que Manuela Carmena, que son comunistas, que el muerto, si les conviene es muerto y si no, es un accidente. Sí, Irene Montero sigue sin condenar el asesinato de la pequeña Olivia. Su madre acabó con su vida después de que su exmarido le concediesen la custodia de la niña de tan solo seis años. Tal y como ha trascendido, los progenitores llevaban disputándose la custodia de Olivia a cinco años. En este tiempo, la madre se llevó a la niña sin permiso varias veces y denunció al padre falsamente en más de 28 ocasiones. Cuando el juez tomó una decisión en firme a favor del padre, la madre decidió asesinar a Olivia. Montero no condena el asesinato ni una alisión sobre él mismo. Sí lo ha hecho para condenar un caso de violencia doméstica en Cáceres, donde un hombre ha acabado con la vida de su mujer. Desde la Asociación Custodia Compartida, el presidente Néstor Trácter denuncia muchos casos similares al de Olivia en España. Este no es un caso aislado. Que hay miles y miles de padres en situaciones parecidas, luchando durante años y años y años por poder compartir el tiempo con sus hijos. Solo por poder compartir el tiempo con sus hijos. Y hay multitud de madres que abandonan las ciudades en las que sus hijos han crecido, donde tienen todo su entorno social, para alejar a los niños de sus padres. Hay casos tremendos, tan tremendos como este que estamos tratando hoy. Pero todos los días. Es que esta idea de que la mujer siempre es buena y el hombre siempre es malo es una sandez. Todo el mundo conoce mujeres malas y hombres malos. En este caso, en este gobierno, las ministras son malas y además tontas. O sea que si Yone Velarra mata a Irene Montero, no es un crimen. Si la mata a Pablo Iglesias, sí. Bueno, habría eximente, seguro. Pero en fin. Si Monedero mata a Irene Montero, es un delito atroz. Porque va a posar de machote y todo. ¿Tú lo has visto a Monedero las pintas que llevaba cuando vivía en el Palacio Miraflores con Hugo Chávez? Las barbitas que se dejaba. Es una cosa, es lo más grotesco que he visto en mi vida. ¡Qué payaso! Y luego se abrazaba la cintura de un rapero gordo. Bueno, una cosa penosa. Pues bien, si la mata... Uf, es que la violencia masculina no lo puede remediar. Hasta los camaradas, pobre Monedero, digo, Monedero. Ahora, que ese, no sé, Yoli Tenacillas, pues no sé, habrá sido un accidente, no lo entiendo. Será una perturbación psíquica. Que mata a la mujer, es un problema clínico. Que mata al hombre, es la naturaleza del hombre que se asesina. Y no sales de ahí. ¿Quién ha votado la ley del sí es sí, Ciudadanos? ¿Quién votó la ley de violencia de género? El Partido Popular. Si es que tenemos lo que nos ganamos. En fin. Hipoteca senior. Sí, Federico. Vamos a dar una opción para todas aquellas personas que tienen más de 65 años, una vivienda en propiedad y que no la quieren perder, y que necesitan liquidez, necesitan dinero para hacer frente a todos los gastos que se nos vienen encima. Vamos a dar el teléfono de Óptimo Mayores para que se informen sobre esa hipoteca. Senior, 900-800-864, 900-800-864 o hipotecasenior.es. Pues yo me voy a ver cómo está el planeta con Iberia. No serás del Atlético. No, 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 soy del Madrid. No te acompaño en el sentimiento, pero fíjate, también los del Atlético, para consolarse, eso sí, llevan la bandera de España. Sí, 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 eso sí. Eso es una cosa que el Madrid no tiene y siempre le echó en cara a Florentino, que ya está muy recuperado, por cierto. Bueno, pues el reloj de España es una maravilla. Sí, además, como dices, tiene el escudo de España y la bandera grabada, además del nombre. El nombre, y esto es lo bueno, porque sí, aquí hay mucho ladrón. Bueno, es un ordeno socialcomunista, imagínense. Entonces, para que no te roben el reloj, que es lo primero que te roban, aquí está grabado el nombre. Por eso tienen que pedirlo ahora, porque tarda un tiempo en grabarlo y dárselo como al Madrid las Copas de Europa, que cada año hay que volver a grabarla. Bueno, además, con este nombre, y a este le dicen, por ejemplo, a Almeida, aquí pone Isabel Díaz Ayuso. Dicen, no, es mío, es suyo, ladronazo, que va a ser suyo, hombre. Este se lo ha robado a la presidenta y se lo llevan preso. Bueno, pues eso. Y con los relojes, por cierto, a partir de noviembre, es decir, ya se pueden pedir. Ya se pueden pedir en yoquiero1.com. Y además, 5% de descuento los que son socios del Club de Libertad Digital con el código SOCIOSLD, todo ello en mayúscula. Ojo que hay límite de 300 unidades. Ahora viene Navidad y tal y... Sí, sí, no sé si llegan, parece que son 290 o una cosa así. O sea, cuando se acaben, se acabó. Entonces, como la cesta de Navidad, que están ahí urdiendo, a ver cómo con la subida de los precios tenemos una cesta respetable. Pero, en fin, la tendremos. Bueno, pues este es el reloj y además lo reciben. Fíjense qué cultura, qué cosa tan importante. Es impresionante. Sobre todo, cuando tienes en la familia siempre alguna deuda pendiente. Al abuelo, al tío, la suegra. Estas cosas que pasan. Bueno, una época, aunque algunos creerán muy lejana, no lo está tanto, en que el Partido Popular tenía una portavoz en el Parlamento. Dirán ustedes, siempre la ha tenido. No, no, no. Lo de Cuca es una pena. Lo de Cayetana era de terror para la izquierda. Bueno, pues en su momento de apogeo, momento en que Teodoro y Casado decidieron corromperse del todo y pasarse al enemigo, pues ella dijo lo que tenía que decir del hijo que presume de ser de un tío del FRAP, es decir, de la banda asesina que acuchillaba policías. Repito, FRAP, banda terrorista, marxista, leninista, que acuchillaba a policías. Bien. Pues ahí tiene que estar en el juzgado de Zamora, que es donde es cacique, el papá de Iglesias, hijo del abuelo de Iglesias, otro cacique político que se lo tiene todo. Empezó con Margarita Nelken y luego se pasó al sindicato vertical con Girón de Velasco, donde fue el primer propagandista. Se ve que esa familia lo crían. Y ahí está, en Zamora, repito, donde es cacique político el papá de Iglesias a responder de una verdad como un templo. Pero vamos, como la Catedral de Zamora, que es de las más bonitas del mundo. Cayetana Álvarez de Toledo se enfrenta esta mañana en un juzgado de Zamora a la demanda presentada contra ella por el padre de Pablo Iglesias. La diputada del PP dijo en el Congreso y en el diario ABC cuando era portavoz parlamentaria de los populares que el exvicepresidente es hijo de un terrorista. Francisco Javier Iglesias considera que Álvarez de Toledo vulneró su derecho al honor por lo que solicita una indemnización de 18.000 euros por los daños morales ocasionados. Recordamos el momento. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Es que el FRAP está... Lo digo por si a lo mejor el juez es muy progre, es izquierdista o tiene miedo de este tío que no tiene media torta política. O sea, el FRAP es una organización terrorista reconocida como tal por el Ministerio del Interior con asesinatos en su haber y toda clase de delitos. Y el papá de Pablenín era del FRAP. Y Pablenín ha presumido infinitas veces de que su padre era frapero. Es decir, terrorista. Porque el que pertenece a una organización terrorista es terrorista. Es bastante sencillo de entender, ¿no? Bueno, pero esto es lo que llaman luego los comunistas loafer. Es decir, vamos a usar la justicia para cargar contra la ley. No sé lo que pasará en Zamora, pero en todo caso recuerdo dos cosas. Lo que dijo Cayetana es absolutamente cierto. Y si hay alguna duda, en este libro hay no menos de 100 páginas contando la saga Iglesias de principio a fin. Incluyendo ese momento. Que ha sido de los más brillantes que ha habido en el Parlamento español. Bueno, y lo contrario sucede en la izquierda. Porque yo, Yoli, ya no sé si tiene partido, no tiene partido. Para mí es un misterio. Y además ahora se ha unido al vegetariano carnívoro Garzón. Yolanda Díaz y Alberto Garzón no acudirán este viernes a la presentación de los candidatos de Podemos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. El acto es el preludio del fin de semana organizado por el partido para reafirmarse y recobrar fuerza mediática. La líder de la formación, Ione Belarra, de baja por maternidad, ha reaparecido en las redes sociales para llamar a la participación de sus votantes. En mayo Podemos se presentará unas elecciones autonómicas y municipales que son fundamentales para seguir transformando nuestro país. Para seguir apostando por la sanidad y la educación públicas. Por una atención a la dependencia que sea digna para nuestras personas mayores y también para que haya escuelas infantiles para nuestros niños y nuestras niñas. Que hasta ahora no hay escuelas, no hay atención. Si es que hasta que no llegan los comunistas al poder no hay nada. Y cuando llegan ellos menos, claro. Pero ustedes se han oído hasta nulidad. Pero si es que parece que todavía no han hecho la selectividad. Pues esta nulidad es ministra porque era la compañera de pupitre de Irenita. Irenita es ministra porque como la dejó Pablo Iglesias había que colocarla. Eso sí, a Yolanda la colocó como candidata. ¿Candidata de qué partido? Ah, eso nunca se sabrá. Es una chica que tiene ahí Pedro Sánchez para hacer como que hay más. No hay más que Sánchez. Que es tan comunista como Pablo Iglesias y además más malo que la quina. Bueno, pero además tiene a Francina Armengol que es de lo peor del PSOE. Ya que tiene cosas malas el PSOE. Pues probablemente lo peor es Francina Armengol. Naturalmente la más fiel de las sanchistas. La Fiscalía pide hasta 20 años de cárcel para uno de los imputados en el caso de las menores tuteladas por el gobierno balear. Según adelanta el diario El Mundo, la justicia acusa a los adultos de abusar, golpear, drogar y emborrachar a las chicas, algunas de apenas 13 años. El primer caso está a punto de llegar a juicio y los hechos de este caso en concreto ocurrieron cuando ya se había denunciado públicamente la existencia de esta red de prostitución. Bueno, la verdad, es que les da igual. Es que les dan igual. Las mujeres de verdad les dan igual. Es más, les repelen. Ni creen en las mujeres, ni en los hombres, ni en nada. Creen en su poder, en su estúpida ideología de niña de 12 años, porque ese es el nivel más o menos al que están. Intelectualmente oscila entre la meba y el protozoo. Son nulidades. Pero nulidades con poder. Bueno, y ahora vamos a una cosa que siempre es muy entretenida. Aún no ha llegado la lotería, pero la pedrea puede ya caer. Que Sánchez dice que quiere hacer cambios. Quiere decir que va a matar a mucha gente. Porque la experiencia demuestra que cuando Sánchez se mueve siempre es para matar a alguien de los suyos. Sánchez podría quitar a Isabel Rodríguez la portavocía del gobierno según el confidencial en busca de un perfil más duro. Su salida se enmarcaría en la crisis de gobierno que prepara el presidente para cubrir las vacantes de los ministros que serán candidatos en mayo. Además de Darias, Bolaños y Marlaska siguen sonando como aspirantes a la Alcaldía de Madrid. En este caso, Óscar López podría ser nombrado ministro de Presidencia o Antonio Hernando ocupar la cartera de interior. El actual primer edil, Martínez Almeida, dice hoy en El Mundo que si pierde la Alcaldía volvería a su puesto de funcionario sin ningún problema. ¿Y Madrid no le preocuparía? A ver, Pepito, como dice que le llaman Pepito y le hace gracia. Pepito, ¿tú crees que perder Madrid no es grave? Si se pierde Madrid es por tu culpa, por traidor. Dijiste que quitarías Madrid Central y lo has agravado. A partir del 1 de enero no puede entrar aquí nadie que no sea rico y no tenga uno o dos coches eléctricos. Es decir, nadie. Entonces, ¿de qué sirve el soterramiento de la M30? ¿Para qué se unió el sur y el norte y ya todo Madrid es uno? Si llegas tú y con esa idea comunista, que es la de Carmena agravada, te falta fusilar a los que no lleven un coche eléctrico. ¿Por qué? ¿Cobras tú los coches eléctricos o qué? Estás como el Atlético, hijo. Pero tú eres del Barça, que yo lo sé. Por eso eres tan traidor. Si no, es muy sencillo. ¿Quieres ganar las elecciones, Pepito? Pues ya te lo digo. Di, dada la situación económica, suspendo al menos por un año en Madrid Central. Que vengan a Madrid los que quieran descargar, la Renault Kangoo, que vengan a descargar y a trabajar y a ganarse la vida honradamente, que es lo que queremos en Madrid. No discriminar a los de Getafe, de los de Moncloa. Mira qué sencillo, ¿eh? Se trata de bajarte del burro ecologista, donde tú te has subido, por traidor. Por traidor. Pero es igual. La gente tiene fácil, perdón. Aquí queremos resultados. Tú te cargas Madrid Central y volverás a ser alcalde. No te lo cargas. No es que no serás alcalde, es que no podrás ir por la calle. Vete al Barça. Ya lo verás. Bueno, vamos con una de Vox. Sí, Vox va a llevar mañana al Pleno de Madrid una PNL para eliminar las subvenciones a los sindicatos. Una de las exigencias de la formación de Rocío Monasterio al gobierno de Ayuso para aprobar los presupuestos. En Madrid estas subvenciones se han duplicado entre 2020 y 2021. Todo esto en mitad de las presiones de los propios sindicatos en la reapertura de los centros de urgencia de atención primaria, que tildan además de nefasta la gestión del Ejecutivo Regional. Bueno, vamos ahora con el viaje de Petro, del terrorista Petro, terrorista del M19. El que es terrorista es terrorista. Dice ex-terrorista, no, no, ex-terrorista no. Uno no es ex-asesino, porque el muerto sigue muerto. El terrorista Petro, por sus pecados colombianos, presidente y por la manipulación de los medios, y por muy poco además, pero en fin. Si es que desde que se fue Uribe, pues Colombia se vino abajo. Pusieron un blandito, pusieron un mareano y adiós. Pues Petro ha ido a rendir preitesía al subjefe del mundo este comunista, que llaman en el mundo fest, que yo creo que fest es red, llaman marea rosa. No, siempre ha sido marea roja. Lo de marea rosa nada, son comunistas todos. Comunista Cuba, comunista Nicaragua, comunista Venezuela, comunista Colombia, comunista ahora Brasil. Lula es comunista, pertenece al foro de Sao Paulo, fundado por Fidel Castro. Si Fidel Castro no es comunista, ya. Bueno, ¿qué pasa? Que van a por Guaidó, contando con qué? Con la corrupción de congresistas norteamericanos, a través de la Fundación Carter. Escoria ideológica, que además sirve a la escoria política. Juan Guaidó ha lamentado el viaje de Gustavo Petro a Caracas para normalizar la dictadura de Nicolás Maduro y le ha instado a que reclame elecciones libres y justas en Venezuela. El encuentro bilateral que mantuvieron Petro y Maduro en la capital venezolana es un paso más en el acercamiento de las relaciones entre ambos países, después de que en el año 2019 el expresidente colombiano Iván Duque reconociese a Guaidó como presidente encargado. Y Jair Bolsonaro no se ha pronunciado abiertamente sobre la victoria de Lula da Silva en las elecciones, pero sí se ha comprometido a cumplir la Constitución 48 horas después de los comicios. El todavía presidente de Brasil ha calificado como manifestaciones pacíficas los bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, motivados por la indignación que, asegura, han provocado los resultados en esas elecciones. Los actuales movimientos populares son fruto de un sentimiento de indignación y de justicia. De cómo se dio el proceso electoral. Como presidente de la República y Ciudadanos seguiré cumpliendo con todo lo que mande nuestra Constitución. Bien, ¿cuál es el problema? Ha pasado igual que en Perú. Es decir, Bolsonaro ha ganado en todas las zonas pobladas, ricas y prósperas. Y Lula ha ganado en las zonas apartadas donde no se controlan las urnas. Y es clavao lo que pasó con Keiko Fujimori. En la primera vuelta, Keiko sacaba el 10, el 12%, el 20% en las zonas más de izquierdas. Y de pronto pasó a no sacar nada. ¿Por qué? Pues porque habían robado los resultados. Claro, como no tenía observadores. Y ganó por décimas. Igual, igual, es calcao. Brasil es mucho más grande y es mucho más importante que Perú. Pero el efecto será el mismo. Lo primero que ha anunciado Lula, sustitución de importaciones, como en la Argentina. ¿Eso qué significa? Es lo que hacen todos los comunistas nada más llegar. Es decir, ya no vamos a importar ni a exportar. Es decir, vamos a cerrar nuestro comercio. Vamos a tener unos cuantos yocomendis, es decir, empresarios nuestros, que nos paguen. Que cobremos, coima o mecanismo, como llamaban Odebrecht. Y entonces, pues nada, aquí no entra nada que no sea nuestro. Y lo nuestro va a dar tres veces más a Argentina. Lo primero que hacen todos los comunistas, siguiendo el manual, desde los años 60, de la CELAC, de aquellos curas comunistas que ahora están ya en el Vaticano. Lo primero, sustitución de importaciones. Significa ni se importa ni se exporta. Me quedo yo con mis empresarios de guardia y estos empresarios ya se encargarán de hacerme rico. Y efectivamente los hacen. Y ellos también. Pero el país se empobrece. Los últimos datos de Argentina, que es hacia donde vamos económicamente, porque estamos siguiendo exactamente ese camino, nos salva Europa, pero por poco ya. Y ha ido Solz a rendirse a China. A China. O sea, no les bastó rendirse por el gas a Rusia, que ahora van a rendirse por los semiconductores a China, para hacer baterías eléctricas. Podéis meter las baterías por el RIN. Traidores redomados. Pues eso es lo que nos salva. O sea, por poco. Pero allí no les salva a nadie. Se sabe de quién es cada grupo industrial. Se sabe a qué político pertenece. Mira, ese es de Massa. Este es de Kirchner. Este era amigo de Macri. Se sabe. Se sabe. Es como si aquí de ganar, abriera seis tiendas a Mancio Ortega y dice, bueno, es que es amigo de Feijó. No, en España no pasa. Pero pasará. Porque está inventado. Pasará. Lo de Chile es verdaderamente terrible. Como es Chile, como es Brasil, como es Perú, como es Colombia, como es Venezuela, como es Nicaragua, como es Cuba. Quedan Uruguay, Paraguay y Ecuador. No hay más. En fin, vamos a la mutua, Silvia. Sí, un mensaje para los oyentes que están hartos de cambiar de compañía de seguros cada dos por tres y necesitan tranquilidad, que al final es lo que buscamos todos. Esa estabilidad, si la buscas, deberías llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, mira, yo no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo lo que voy a hacer es irme a la mutua. Ya saben que llevo varios años con ellos y estoy encantada. Como nueve de cada diez personas que cuando vienen a la mutua se quedan en la mutua. Así que ya sabes, vente a la mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Anota el número y llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55. Por esto y por muchas cosas más, vente a la mutua. Yo me iría, ¿no? Conozco gente, es buena y tal. Pero ahora tengo que irme a CaixaBank. Porque llega la prensa económica, el valle de los caídos financieros. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Sánchez ha inventado el plan E de Zapatero, ¿te acuerdas? El plan E, ¿qué plan? ¿Qué hacían? ¿Polideportivos? Sí, polideportivos. ¿Nacían falta? No, no, ni rotondas, ni esos y todos con su consigna en el presupuesto para el cartel de estos. Esto se ha hecho gracias a Clare. Exactamente. Bueno, pues lo curioso de lo que traemos hoy al programa Libertad Digital, el libre mercado, es que Sánchez gasta 300 millones, han oído bien, 300 millones de euros de los fondos europeos en polideportivos y edificios públicos. Y la pregunta es, vale, ¿tu plan E con dinero europeo, que se supone que tenía que venir a dinamizar las empresas? Con problemas. No a volvernos a todos ecoidiotas. Sino a las empresas con problemas. No a las administraciones. No a la banda de penunches. Bueno, pues ahí lo tenemos, 300 millones en polideportivos, en gasto público municipal. ¿A que son socialistas los alcaldes? Algo me dice que sí. ¿Verdad? Oye, y más de socialistas. Libertad Digital también, esquizofrenia en el PSOE. El Partido Socialista en Extremadura pide lo que el Partido Socialista a nivel nacional pide que no se haga. Y es prolongar la vida de las nucleares. Oye, en Extremadura, como las hay, y además funcionan, y además generan empleo, y además son necesarias... Y además saben que son necesarias para producir la electricidad de las baterías de los coches eléctricos. Y como tienen la factoría esa de litio, que necesita que haya coches eléctricos para venderlos, entonces necesitamos la nuclear. Porque todo el mundo sabe que la eólica y las placas, eso están para el nodo. Eso es. Pero, bueno, y yo es que estoy... es que me da miedo lo de expansión, lo que veo. Una de las razones de la decadencia de la medicina en Estados Unidos son las demandas. Sí. Me parece que vamos por ahí, ¿eh? Bueno, sí. El interés de Warren Buffett, que es la información que lleva expansión, Buffett pelea en España por el mayor seguro de errores médicos, quiere decir que ve negocio, precisamente... Que lo hay, pero es una base, a base de saquear fondos públicos. Esa base... bueno, sí, efectivamente, sobre todo en países como en España, donde la sanidad es pública en su mayoría. Claro, es que en Estados Unidos es distinto. Y aún así ha caído por miedo a las demandas. Bueno, pues ya tiene la aseguradora gallega y ahora está para la andaluza, que es la mayor de España. En fin, pues nos vamos a las noticias de cercanía esta noche al Celtic, ¿no? Vamos a por ellos. Que sí, hombre, Federico, confía. Estoy indignado con Benzema y con todos los periodistas, la Meli Branquios, que dicen, no se puede dudar de su compromiso, no se puede dudar de hace cinco partidos que se ha borrado. Bueno, está ahí el Mundial. Que quiere ganar el Mundial, pero si además no lo va a ganar. Como decía Cruz, el fútbol es un deporte al que jugamos todos y al final gana Alemania. Pues ya está. En su caso, sucedió dos veces, sí. Gracias. 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 Gracias.